Pocos temas tan apasionantes como este, ¿no? Lo que aporta la Iglesia al matrimonio. Después de esta batería que estamos teniendo durante el febrero, marzo, que culminará mañana, con el secretariado de la Hicado, la familia de la solidaridad. Entonces, pues realmente sí, está siendo un panorama gozoso. Lo que aporta la Iglesia. La gran aportación del sacramento del matrimonio, la pone el Señor, claro, en su base. Lo que la Iglesia eleva al sacramento es la pareja humana. Es decir, no es otra cosa distinta. El amor entre el hombre y la mujer, abierto a la vida, formando una familia. Eso es lo que la Iglesia eleva al sacramento. Por lo tanto, la realidad matrimonial ya es previa. Por ejemplo, el enfoque de Amoris Leticia, que por cierto, voy a hacer como leves comentarios al capítulo 4, porque tenéis fotocopiado un resumen, ¿eh? No penséis que porque veáis ese cartafacio que os he entregado, es nada, el esqueleto del capítulo 4. Y daremos también algo de las crisis, en el capítulo 6, pero por ahí va en poco, ¿no? Entonces, una de las intuiciones del Papa en Amoris Leticia es la intuición de que la Iglesia acompaña todas las situaciones, matrimoniales, familiares, de pareja, y extrae la luz que tiene cada situación. Por ejemplo, hay que valorar, como dice él, lo que supone una pareja estable cuando se ha pasado desde la promiscuidad, o lo que supone un matrimonio civil en vez de pareja, de hecho, o el sacramento del matrimonio para los bautizados en vez del matrimonio civil. La Iglesia extrae toda la luz de cada situación familiar, de cada pareja, para arrastrar respetuosamente a la plenitud a los cristianos, a los bautizados, justamente al sacramento del matrimonio. Esa es la misión de la Iglesia, acompañar, dar luz en toda la situación familiar. En el número 123, que no está por ahí porque, sí, estará, pero resumido, define al amor puntual como la máxima amistad. En una cita de Santo Tomás de Aquino. Máxima amistad. Fijaos, pensar en parejas que se han ido de juntas, en sobrinos vuestros, en primos vuestros, en nietos vuestros, en la gente más mayor, que está viviendo en situaciones parecidas. Quien está enamorado, no se plantea que esa relación pueda ser solo por un tiempo. Quien vive intensamente la alegría de casarse, no está pensando en algo pasajero. Quienes acompañan la celebración de una unión llena de amor, aunque frágil, esperan que pueda perdurar en el tiempo. Los hijos no solo quieren que sus padres se amen, sino también que sean fieles y sigan siempre juntos. Estos y otros signos muestran que en la naturaleza misma del amor conyugal está la apertura a lo definitivo. La unión que cristaliza en la promesa matrimonial para siempre es más que una formalidad social o una tradición, porque arraiga en las inclinaciones espontáneas de la persona humana, también de los curas y de los obispos. En nuestro corazón está el mismo deseo que cada uno de vosotros. Sabemos por qué nos sacrificamos y qué sentido tiene para acompañar toda esta clase de realidades. Pero partimos de ahí. Nuestros jóvenes, que después están viviendo juntos un tiempo, se separan, son separaciones traumáticas, aunque no estén casados, porque hubieran querido que eso funcionara y vivir juntos toda la vida, porque era un amor verdadero. No han tenido recursos, no han tenido ayudas, no han tenido conocimiento de la pareja y de la psicología, no han tenido la acción ni las notas. Pero desde luego hubieran querido que eso cuajara. Por eso, lo que eleva a la Iglesia el sacramento es la pareja humana. El sacramento, dice en el número 73, que es así que no tenéis, no es una cosa o una fuerza, porque en realidad Cristo mismo, mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos. Yo siempre en las bodas procuro partir de la noción de sacramento, que es la más clásica, signo de la presencia de Dios. Dios se vincula en nuestra vida a través de signos concretos. El agua en el bautismo, signos materiales, el vino de pan, el aceite en la unción de los enfermos, o en el sacramento de la confirmación, un pobrecura en el sacramento de la presencia, signo del amor de Dios que perdona. ¿Cuál es el signo en el sacramento del matrimonio? Mis alumnos de la pública contestaban, ¿Los anillos? ¿Las arras? No. Sin arras hay un matrimonio. ¿Cuál es el signo? Vosotros. La pareja. ¿El signo sois vosotros mismos? Dios te agrada un signo. Esta chica, este chico, para siempre. ¿Sois signo del amor de Dios? Tanto jate, que es el signo más visible de cómo es Dios por dentro. Yo creo que el signo más claro de que Dios existe es la vida consagrada, y en concreto la contemplativa, yo creo. ¿Por qué? Porque esta existencia, para ellos, Dios es tan real que sólo con el Señor la vida es plena. Y si no existiera, habría antes de la vida en todos los sentidos. Porque ahí no hay función social, ahí no hay evangelización, ahí no hay educación. De los niños. La vida contemplativa es el puro dato de que Dios existe. Es el signo más concreto de la existencia de Dios. Pero ¿cómo es Dios por dentro? Ternura, familia, amor entrañable, el matrimonio. El signo más concreto de cómo es Dios por dentro. La misión de los casados es visibilizar el corazón de Dios. Y eso no corresponde ni a los judíos, ni a las monjas, ni a los consagrados. Eso es cosa vuestra. Este signo concreto que Dios regala, que es la otra persona, claro, se convierte en primera palabra, palabra de Dios. Si Dios tiene algo que decirte y tienes la suerte de estar casado, pues oye, probablemente te venga atrás de tu mujer o atrás de tu marido. Primero es sagrado, lugar de encuentro con Dios. Eso es el matrimonio. Pero, ¿qué añade, qué aporta, qué aporta la iglesia al matrimonio? Un plus de motivaciones. Tenéis las mismas motivaciones para quereros, para perdonaros, para tener paciencia que cualquier pareja humana. Más, es el vio de la fe. La presencia del Señor entre vosotros. Nadie tiene más motivos que vosotros justamente para quereros. Eso es la aportación, exactamente la presencia del Señor. Justamente ahí. Genaro de No, hermano de Eduardo de No, nuestro fotógrafo oficial en la diócesis, es abogado matrimonialista y yo le siempre le llevo a los cursos prematrimoniales. Y una vez, empezó de forma un poco fuerte y, no sé, había unas 20 parejas o así, y empezó con el chiste malo de la noticia buena a la noticia mala. ¿Por dónde empiezo? Y dice, pues por la mala. Y dice, bueno, pues las estadísticas dan, entonces, 50% se separan, en los primeros 5 años. La mitad de vosotros os separaréis. ¿Y la buena? Ah, que podéis ser de la mitad que os dé la gana, porque el matrimonio no es una lotería. O sea, el plus motivacional, claro, que sea el Señor el que esté por medio, que el Señor garantice con su sello el amor de los esposos, claro, eso tiene un efecto absolutamente ilimitado, ¿no? Von Heffer, este pastor protestante que murió en un campo de concentración cerca de Berlín, quería casar unos amigos y les mandó el sermón por escrito. Y les dice, hoy os dais un sí el uno al otro, pero es un sí pequeño, frágil, limitado, consciente y humano, pero frágil. Unos días lo viviréis con un imenso brillo y otros días de una forma más anodina. Hoy Dios hace suyo vuestro sí y le contagia su eternidad, su firmeza, su alegría, su fidelidad. Dios está por medio. Dios es garante. Dios es cómplice. Claro, eso cambia, absolutamente, hay un plus de motivaciones para vivir, para amarse, para perdonar, para todo, absolutamente, todo, ¿no? El capítulo 4 es prácticamente un comentario, un principio al himno de la caridad, 1 Corintios 13. Y, y bueno, pues podéis ir, lo voy a leer al principio. El amor es paciente, es servicial, no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dueleza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino goza con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Esto es posible humanamente? No. Como no es posible que dos personas vivan juntas sin herirse. Si el Señor está por medio, si eres signo de su presencia, uno está capacitado para amar siempre. Yo hoy les decía a los curas en un retiro. Un descubrimiento a mí en este año respecto al sacerdocio es que la fraternidad sacerdotal es sacramental. Es decir, que nacemos como sacerdotes a un presbiterio, como colaboradores de un obispo. Entonces, por definición, por origen, estamos capacitados para querernos. Otra cosa es que sean muy independientes. Pero el sacramento posibilita que seamos hermanos y edifiquemos el presbiterio con el obispo en la diócesis. Y a ellos les decía claro, esto que nosotros, que todos nos conocemos y con millos retorcidos no están claros, lo predicamos mucho del matrimonio. ¿Estáis casados en el presbiterio del sacramento del matrimonio? ¿Estáis capacitados para quereros? Por lo mismo nosotros. Y es verdad. ¿Qué aporta el matrimonio o mejor, qué aportamos los curas al sacramento del orden al matrimonio? ¿Qué os parece qué aportamos? Si tenéis amigos curas que cenan a gusto en vuestra casa y tenéis confianza y tal, ¿qué os aporta? Yo creo que universalidad. Hay un horizonte mayor que el horizonte de casa lleno de adolescentes. Hay vida fuera de estas paredes. ¿Y qué nos aportáis a nosotros, a los curas? Concreción. Porque amáis en concreto. Y nosotros vamos a llamar a todo el mundo podemos llamar a nadie porque voy y suelto y se dame. Entonces, efectivamente, nos aportáis concreción. Porque es un amor concreto. Voy un poquito rápido y me pego un salto enorme porque los primeros comentarios son, bueno, os suenan a todos, muchísimo más de la calidad y no tiene aportación la madre es amor y leticia tan original. Cuando dice que el amor es amable, el Papa Francisco se fija en la mirada. En la mirada. Número 100. Para disponerse a un verdadero encuentro con el otro se requiere una mirada amable puesta en él. Esto no es posible cuando reina un pesimismo que destaca defectos y errores ajenos quizá para compensar los propios complejos. Una mirada amable permite que no nos detengamos tanto en sus límites y así podamos tolerarlo y unirnos en un proyecto común aunque seamos diferentes. El amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración, construye una trama social firme. La amabilidad no es cortesía y no es respeto para que no explote el volcán. Una mirada amable. Dice Por lo tanto el que ama es capaz de decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Vamos, decimos ¿sois signos sacramental de Cristo? Veamos por ejemplo algunas palabras que decía Jesús a las personas. A ver, este eco traducido en comunicación matrimonial. Ánimo, hijo, qué grande es tu fe. Levántate, vete en paz, no tengáis miedo. No son palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. En la familia hay que aprender este lenguaje amable de Jesús. Es muy concreto. Y pega un salto también con la mirada al número 128. Experiencia estética del amor se expresa en esa mirada que contempla al otro como un fin en sí mismo, aunque esté enfermo, viejo, privado, atractivo, sensibles. La mirada que valora tiene una enorme importancia y retasearla suele hacer daño. ¿Cuántas cosas hacen a veces los cónyuges y los hijos para ser mirados y tenidos en cuenta? Lo decís muchas veces cuando quieren cambiar. Déjale, que quieren que le vengamos. Porque está llamando la atención. Muchas heridas y crisis se originan cuando dejamos de contemplarnos. Es lo que expresan algunas quejas y reclamos que se escuchan en las familias. Mi esposo no me mira, para él parece que soy invisible. Por favor, mírame cuando te hablo. Mi esposa ya no me mira, ahora solo tiene ojos para sus hijos. En mi casa yo no le importo a nadie y ni siquiera me ven como si no existiera. El amor abre los ojos y permite ver más allá de todo. ¿Cuánto vale un ser humano? La mirada. Bueno, pues los matrimonios cristianos tienen un plus de motivaciones para mirar cómo hemos sido mirados. Hay un gran director de ejercicios ¿Qué es lo que está? Hay un gran director de ejercicios espirituales que dice que hacemos un mes de ejercicios y cambia algo. No mucho. Y dice cambia la mirada. Estamos capacitados para mirar cómo hemos sido mirados. No está mal. Si tú has experimentado la mirada del Señor sobre ti que quedes capacitado para poder mirar así ese es el nombre del matrimonio. Nadie tiene más motivos para miraros bien que vosotros cada uno de vosotros. Dice no se irrita. Otro de otra de las expresiones derima la calidad. Se trata de una violencia interna dice el papá de una irritación no manifiesta que nos coloca la defensiva ante nosotros como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. Alimentar esta agresividad íntima no sirve para nada. Solo nos enferma y termina aislándonos. La indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar ante una grave injusticia pero es dañina cuando tiende a impregnar todas nuestras actitudes ante los otros. Hay que aprender a reírnos de nosotros mismos y soltar la ira porque fíjate una cosa que te pilla un día mal te hace explotar y otro día te pilla bien y si hubieras partido la risa con lo mismo para reírse de lo mismo. Acumulamos una violencia interior y con quién lo pagamos o los curas con los curas vosotros entre vosotros pero esto puede amargar la vida diariamente y esto puede ser la convivencia. Una cosa es sentir la fuerza de la agresividad que brota y otra es consentirla dejar que se convierta en actitud permanente. La reacción interior ante una molestia que nos cause a los demás debería ser ante todo bendecir en el corazón la bendición. El matrimonio tiene recursos por el sacramento para experimentar que efectivamente donde uno se siente lleno de ira capacidad para saber saber es amado por el Señor y por sus mediaciones más cuando están tan cercas como los esposos. Hay un otro francés que dice que somos un cajón de palabras y que en el cajón que somos almacenamos palabras desde pequeños palabras que se han pronunciado sobre nosotros y nos marcan y que hay gente que por desgracia lo que más tiene en el cajón son maravillas como eres tonto no vales nada en la vida vas a cambiar siempre y te vas a andar igual dice este autor en cambio los cristianos sabemos que la palabra que recorre de arriba y abajo toda la Sagrada Escritura es tú eres el hijo muy amado el resumen mejor de toda la Sagrada Escritura en el Señor Jesús es ese un matrimonio que sepa esto que se haya derramado sobre su corazón esa palabra que esté encasado por la iglesia tiene muchos recursos para vencer la ira o para no llevar cuentas del mal número 105 para perdonar para perdonar hay cosas hay cosas que son imperdonables que no perdonamos que no nos perdonamos a nosotros mismos en el exceso de la Sagrada Escritura mi profesor de el sacramento de penitencia decía que pena que los puras usemos siempre esta expresión para justificar la confesión es mucho más que eso recibir el Espíritu Santo a quien perdone los pecadores quedan perdonados a quienes se lo retengan y les quedan retenidos es decir perdonar es cosa de Dios solo Dios puede perdonar con todas las consecuencias nosotros miramos a otro lado nos envenenamos nos alimentamos nos coincidimos y es lo más que hacemos pero perdonar como Dios como Dios perdona es recrear a la persona es una nueva creación es cosa del Espíritu Santo recibir el Espíritu Santo a quien perdona espera los que han perdonados claro solo quien tiene esta experiencia encarnada en el sacramento del matrimonio es capaz de perdonar y yo he acompañado matrimonios que han vivido momentos tremendos después desde el perdón y el arrepentimiento como la gran suerte de su vida como el regalo mayor de su existencia donde el Señor les ha visitado en la mayor intimidad con ocasión de que de la facilidad de la herida de la pobreza el número 108 dice pero esto supone la experiencia de ser perdonado por Dios justificados gratuitamente y no por nuestros méritos fuimos alcanzados con un amor previo a toda obra nuestra que siempre da una nueva oportunidad promueve y estimula si aceptamos que el amor de Dios es incondicional que el cariño del Padre no se debe comprar ni pagar entonces podremos amar más allá de todo perdonar a los demás aunque hayas bien justos con nosotros avanzando un poco más todo lo espera ¿os suena? todo lo espera todo lo disculpa todo lo soporta todo lo espera no desespera del futuro dice el Papa conectado con la palabra ante Dios indica la espera de quien sabe que el otro puede cambiar te conozco perfectamente que estamos diciendo no hables que lo sé que lo vas a cambiar es no dejar espacio y tiempo para los mirados para los cambios no significa que todo vaya a cambiar en esta vida implica acertar que algunas cosas no suceden como uno desea sino que quizá Dios escriba derecho con las líneas torcidas de una persona se hace algún bien de los males que ya no logre superar en esta tierra el diálogo terminado terminado en el capítulo de San Pablo tiene algunas pinceladas sobre el diálogo sobre las emociones 136 claro hoy los alumnos vivimos con una rapidez enorme y la comunicación nos decía el otro día la ponente era siempre muy superficial sin poder vaciarnos en nuestro corazón ¿qué va a ser? cuando los entendidos hablan de distintos niveles de comunicación conversaciones de ascensor cotillinos y y y y hablar de política o de fútbol o de temas el tercer nivel es hablar desde el corazón desde los sentimientos pero claro para eso se necesita un tiempo unas condiciones unas posibilidades que nos faltan a los curas y nos faltan a vosotros fijamos lo que es la escucha 137 darse tiempo tiempo de calidad que consiste en escuchar con paciencia y atención hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba esto requiere las tesis de no empezar a hablar antes del momento adecuado en lugar de comenzar a dar opiniones o consejos hay que asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro necesita decir esto implica hacer un silencio interior para escuchar sus ruidos en el corazón en la mente despojarse de toda prisa dejar a un lado las propias necesidades y urgencias hacer espacio muchas veces uno de los cónyugos no necesita una solución a sus problemas sino ser escuchado ya decís que no necesitan recetas tiene que sentir que se ha percibido su pena su desilusión su miedo su ira su esperanza su sueño pero son frecuentes lamentos como estos me encanta que el Papa baje a una realidad tan concreta no me escucha cuando parece que lo está haciendo en realidad está pensando en otra cosa hablo y siento que está esperando que termine de una vez cuando hablo intenta cambiar de tema o me da respuestas rápidas para cerrar la conversación en cualquier salón de vuestra casa se podría dar el tema claro ¿qué aporta el sacramento? hombre que no solamente es la menina naranja que no solamente es el compañero de camino que es la mediación del Señor que es la palabra de Dios que es el sagrario que si Dios tiene algo que decirte no va a usar la vecina tú le vas a decir ah sabes de tu mujer o de tu marido que si alguna palabra tiene que llegar a tu corazón y del Señor será tu marido será tu mujer eso es el salvamento desarrollar el ámbito de dar importancia real al otro su persona su estilo todos tienen algo que aportar es posible reconocer la verdad del otro el valor de sus preocupaciones más hondas llegar a una nueva síntesis dice a una humildad en la diversidad o a una diversidad reconciliada son términos muy sugerentes también se necesita astucia número 138 para advertir a tiempo las interferencias que puedan aparecer de manera que no destruyan un proceso del diálogo por ejemplo reconocer los malos sentimientos que vayan surgiendo y relativizarlos para que no perjudiquen la comunicación es un hecho la existencia de los malos sentimientos entre los curas en la pareja lo dice fenomenal reconocer los malos sentimientos toda la tarea de la vida espiritual dice un autor es hacer pasar al enemigo desde las tripas de la bodega al salón de la casa donde hay luz nos maneja desde las tripas no lo formulamos y efectivamente hay que pasar al salón expresar los sentimientos decirlos domarlos pronunciar la sombra dicen otros autores la sombra nos puede ahogar hay que pronunciar la sombra y efectivamente liberar de ese poder terrible para lo que no está formulado la capacidad de expresar lo que uno siente sin lastimar utilizar un lenguaje y un modo de hablar que pueda ser más fácilmente aceptado o toreado por el otro y fíjate cómo termina el diálogo en número 141 finalmente reconozcamos que para que el diálogo valga la pena hay que tener algo que decir y eso requiere una riqueza interior que se alimenta en la lectura la reflexión personal la oración y la apertura a la sociedad de otro modo las conversaciones se vuelven aburridas e inconsistentes cuando ninguno de los cónticos se cultiva y no existe una variedad de relaciones con otras personas la vida familiar se vuelve endogámica y el diálogo se empobreza es decir ¿por qué es importante la oración para los ejercicios espirituales la eucaristía? porque va a favor de vuestro proyecto porque enriquece vuestro proyecto porque si no la vida logística que llevamos la comunicación superficial que nos traemos nos desgasta a todos nos decía aquí el otro día José Manuel Domínguez espacio interior para acompañar para poder hacerme cargo de lo que me estás diciendo para entender por dentro esa es la fuente del diálogo sino es un diálogo de los húbos en que decimos cosas y palabras pero no hay profundidad no hay interioridad no hay riqueza ¿quién tiene más riqueza que un matrimonio cristiano? ¿qué pareja tiene más riqueza que un matrimonio cristiano? para escucharse para que haya eco para entenderlos por dentro un plus de motivaciones justamente para todo eso las emociones aguantale el tema de las emociones y parte el Papa hablando de número 142 si todos los místicos han afirmado que el amor sobrenatural el amor celeste encuentran los símbolos que buscan el amor matrimonial más que en la amistad o en la afiliación por algo será o sea ¿sois el símbolo de los místicos? cuando Santa Teresa quiere decir lo que le ha pasado con el Señor el dardo la trasverberación habla del matrimonio espiritual San Juan de la Cunis que nunca estuvo casado habla del esposo y la esposa como el cantador de los cantadores por eso porque esos son los signos más reales ¿no? y habla de las emociones maravillosamente ¿no? deseos sentimientos emociones es lo que los casos como se llaman pasiones tienen un lugar importante en el matrimonio el placer el dolor la alegría la pena la ternura el temor son el presupuesto de la actividad psicológica más elemental en cambio lo mismo los curas en la oración en la oración con la comunidad en la fraternidad sacerdotal aceptamos un encefalograma plano no pasa nada no, no o hay sentimientos hay emociones hay alegría hay dolor hay tristeza si no no es una relación humana la pareja con mucha más razón Jesús como verdadero hombre vivía las cosas con una carga de emotividad número 144 por eso le dolía el rechazo de Jerusalén y esta situación le arrancaban lágrimas también se comparecía ante el sufrimiento de la gente viendo llorar a los demás se conmovía y se turbaba y él mismo lloraba la muerte de un amigo es decir ¿podemos dominar los sentimientos? pues claro que no y no se producen aquí te cojo aquí te mato y ni causa efecto pero que tienen raíces ni muy anteriores dependiendo como nos tratemos como actuamos como hablamos tenemos unos sentimientos u otros ¿por qué nos asustamos cuando respecto a Dios no sentimos nada y es un secarral Dios nos está llegando a la palabra o dice San Ignacio tres causas por las que nos hayamos desolados la primera por ser tibios y negligentes en nuestros ejercicios espirituales y así Dios se aleja de nuestra experiencia es decir no nos tomamos en serio a relación con Dios y Dios se calla ya los chavales en los ejercicios espirituales cuando vienen después del verano tengo una crisis de fe es que no siento nada y le haces cuatro preguntas a ver y ha avanzado últimamente y últimamente he sido a misa te he desconozado una vez todo fue antes de San Fermín y esto se obtuvo crisis de fe no Dios se calla para decirte algo ¿qué pasa en tu casa con tus padres? cuando no se puede expresar con palabras la rabia que tienen ¿qué hacen mutuamente? se ponen de porro se callan callarse es ya decirse bastante cuando Dios no enviaba a Israel profetas ni se le ocurría a Israel preguntar por qué no cuando Dios se calla ya está diciendo algo su callar es pedagógico cuando no hay sentimientos cuando los sentimientos son negativos entre vosotros bastante os estáis diciendo pues recoge el agua de más arriba porque eso tiene sus causas aunque no las podamos dominar aquí y ahora yo voy a pasar a un tema que voy a entretener más y va a ser el último pero se va a ser largo el desafío de las crisis no lo tenéis ahí número 232 bueno ya veis que como un plan que he venido a hacer propaganda de mi libro vamos a tomar esa noticia entonces está todo ahí o sea realmente la originalidad de la vida cristiana está ahí las crisis el porqué de las crisis hay que descubrir hay que ayudar a descubrir que una crisis superada no lleva a una relación con menor intensidad sino a mejorar aceptar y madurar el vino de la unión no se convive para ser cada vez menos felices sino para aprender a ser felices de nuevo a partir de las posibilidades que abre una nueva etapa cada crisis implica un aprendizaje que permite incrementar la intensidad de la vida compartida o al menos encontrar un nuevo sentido de la experiencia matrimonial esto es muy bueno de ningún modo hay que resignarse a una curva descendente a un deterioro inevitable a una soportable mediocridad al contrario cuando el matrimonio se asume como una tarea que implica también superar obstáculos cada crisis se percibe como la ocasión para llegar a ver juntos el mejor vino cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber escuchar afinando el oído del corazón las crisis son geniales porque nos despierta yo solamente puedo puedo decir mi experiencia personal en crisis sacerdotales aspectos del sacerdocio en crisis pastorales dentro de mi vida ministerial pero siempre 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 han sido una gracia si tienes ayudas suficientes si hay inteligibilidad de lo que ocurre en una crisis no asumida lo que más se perjudica es la comunicación claro eso es muy bueno de ese modo poco a poco alguien que era la persona que amo de comillas pasa poco a poco a alguien como que me acompaña siempre en la vida ajojado de estar igualmente mortal luego solo el padre y la madre de mis hijos y al final un estano el armado en el pasillo bueno ¿por qué de la crisis? ¿quién podría decir la crisis es malas señales inevitable siempre hay crisis el fundamento de la crisis yo recomiendo este libro la mitad de la vida como tarea espiritual es un estudio de unos monjes alemanes en un monasterio benedictino que un momento determinado los mayores de 40 años empezaron a irse del convento hicieron un estudio de bueno ¿qué pasa? un monasterio floreciente de 40 a 50 años a algunos ya de 30 y tantos empezaron a dejar la vida de ellos y entonces se estudian el fenómeno de la crisis a mitad de la vida el demonio meridiano y los clásicos genial porque el matrimonio es la costilla con todos los araos abiertos ¿no? todos los créditos los hijos los padres mayores pues la crisis a mitad de la vida ocurre cuando ocurre ¿no? ¿cuál de los toques sueltos? la crisis de la mitad de la vida es la coyuntura de la esperanza y esto representa una apretura una conmoción y una perplejidad que puede llegar a la angustia y llamaron a Taulero siglo XIV y a Jung principios del XX un psiquiatra y entonces aquí en este librillo transmiten dos ponencias una sobre Taulero y otra sobre Jung Taulero un monje del XIV que da una explicación espiritual a la crisis y el otro desde la psicología discípulo de Freud acabaré con dos pinceladas de San Juan de la Cruz se trata más bien de una profunda crisis de la existencia en la que se plantea el sentido de todo ¿por qué trabajo yo tanto? ¿por qué me ajetreo tanto sin encontrar tiempo para mí? ¿por qué cómo con qué fin para qué para quién estas preguntas surgen más frecuentemente en la mitad de la vida y provocan una inseguridad que afecta al objeto de la vida que hasta aquí se ha tenido la mitad de la vida es esencialmente una crisis de sentido y por ello una crisis religiosa pero a la vez esconde latente la ocasión y la posibilidad de encontrar un nuevo sentido para la vida es decir las parejas de vuestra edad tienen crisis todas todas ¿cuál es el plus que pone la vida cristiana? bueno que el Señor ha superado la crisis de adentro los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas Jesús no tuvo crisis con los suyos pues el evangelio es justamente eso la superación de la crisis el principio de la vida ¿cómo fue? bajaron sus flores le seguían muchos milagros nadie se convierte y en la crisis fuerte justamente Marcos 8.30 es la mitad del evangelio de Marcos ese versículo ¿quién dice la gente que soy yo? unos que lías pero es el Cristo el Hijo de Dios el que tenía con el amor bienaventurado Pedro porque tú mi Padre que está en el cielo mirad que seguimos a Jerusalén donde el Hijo va a ser entregado quien quiera ganar su vida la perderá quien quiera salvar quien quiera ganar su vida la perderá quien quiera perder su vida la salvará el grano de trigo tiene que pudrirse para dar mucho fruto toma ya ya no sale a la plaza pública está retirado no sale a los pueblos desinstruye en privado camino de la pasión la versión de Jesús es que hay resurrección hay plenitud pero pasa por la crisis encarnación muerte resurrección la vida tiene estructura pascual el matrimonio tiene estructura pascual la amistad tiene estructura pascual que no que no has tenido una crisis con tus amigos no tienes amigos tienes cual lo que sea pero es verdad encarnación muerte resurrección ilusión desilusión en los apóstoles es clarísimo señor dice Pedro nosotros hemos dejado que os hemos seguido que tendremos a cambio también vosotros queréis ir a la justicia de Jesús y hay un momento y es muy liberador para todos los que tenemos gente confiada como padres y madres hasta cuándo os tendré que soportar ¿quién dice eso? Jesús de Nazaret que gozada de las palabras luminosas del Evangelio hasta cuándo os tendré que soportar el equipo de los apóstoles todos los discípulos de Jesús pasan por la crisis todos Santo Tomás de el Evangelio de San Juan aparecen cuatro expresiones de Santo Tomás la primera desde ilusión ha muerto Lázaro está dormido pues vamos a despertarle y dice Jesús Señor que nos llevamos la vida pasando por Jesús a ver si muere si duermes a la edad y dice Santo Tomás vayamos y muramos con él solo quien está entusiasmado enamorado que tal quien tiene ilusión puede decir eso la segunda expresión ya es la última cena se máscara tragedia Señor pero si no sabemos a dónde vas se está despidiendo dice Tomás ¿cómo vamos a saber el camino? Tomás yo soy el camino y la verdad y la vida ¿cuándo llega Tomás a su máxima crisis? si no veo no creo se ha aparecido a todos menos a él hasta que no toque la mano y tal no cree ¿y cuál es la última fase? aparece Jesús Tomás cedo de tu mano Señor niño y Dios mío quien menos creyó quien más dudó más cerca del corazón del Señor la vida tiene estructura pascual yo el sacerdote que había soñado no se parece en nada al que estoy viviendo distinto como dicen los de Caserillo distinto pero 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 efectivamente no corresponde a lo que nos hemos imaginado todos en vuestro proyecto matrimonial Dios supera con infinitas creces pero no tiene que ver con la ilusión del principio que ha pasado por la crisis por la muerte para resucitar tabuleo cuando el hombre llega a esa casa y allí busca a Dios la casa está revuelta y luego Dios lo busca a él y revuelve la casa como todo lo que busca tiene una cosa aquí y otra allá hasta que encuentre lo que busca que tu casa está revuelta ¿sabes qué es eso? que tu vida está patas arriba Dios está buscando la moneda perdida que eres tú Dios permite que tu casa esté patas arriba para encontrarte la imagen de tabuleo es buenísima porque es la vida misma bueno en las apreturas en las apreturas ¿sabes cuál es la primera bueno pues la primera defensa las reformas exteriores cuando la casa va mal por dentro los matrimonios reforman la casa y cambian los muebles las reformas interiores para no acometer una reforma más del corazón más del interior del proyecto nos salvan las reformas externas lo malo es cuando se hace reforma ya por ejemplo tienes que tienes que acometer el tema tabuleo cuando la serpiente percibe que comienza a envejecer y a arrugarse y a oler mal busca un lugar con juntura de piedras se desliza entre ellas de tal manera que deja la piel vieja y con ello le crece una nueva ¿habéis visto toda la tira de la piel de una serpiente junto a una pared? lo mismo debe hacer el hombre con su piel vieja esto es con todo aquello que tiene por naturaleza por grande y bueno que sea pero que ha enverjecido y tiene fallos para ello que pase por entre dos piedras muy juntas en apretura es decir la crisis nos hace entrar por lugares angostos angustia por la apretura para un nuevo nacimiento una piel nueva una nueva vida el nacimiento de Dios tablero abantónate en mí no hay ningún aprieto en el hombre Dios quiere realizar un nuevo nacimiento y ten presente que todo lo que te quite el aprieto o la opresión lo que te sosiegue o libere es nacimiento en ti y esto es el nacimiento el parto sea el que sea de Dios o de la criatura piensa ahora si una criatura te quita la apretura siglo XIV sea la criatura que sea arruina por completo el nacimiento de Dios toma ya si aparece a tu lado alguien que te quita la apretura se ha corregado el tema se acabó el nacimiento de Dios se acabó la profundización se acabó el recuperar la persona por ella misma ¿ca? San Juan de la Cruz que dice la noche del espíritu la noche del sentido que la vida interior el crecimiento interior está sujeto a crisis a noches ¿qué es la noche del sentido? pues que lo que primero te cautivó no encuentra eco desaparece la sensibilidad y los chavales pues que tienen que desaparecer la guapura la simpatía pues lo que al principio parecía que era maravilloso simpatiquísimo pues un plasta desaparece la guapura la simpatía y otras cosas para amar a la persona por ella misma desaparece la sensibilidad y es una gracia para poder amar desinteresadamente gratuitamente quien aguanta el tirón quien sigue la apertura lo que recupera la sensibilidad de la persona además enriquecida valorada lo que pasa es que eso la gente no sabe nuestros chavales no saben de esto entonces llega la apertura y se lo arman hasta la siguiente apertura claro como la apertura es parte ¿no Juan Tenorio tiene crisis? pues no porque no tiene nada que conservar va de flor en flor para que haya crisis hay que conservar hay que conservar algo la persona la relación la crisis es señal de que estamos viviendo a fondo algo de que nos estamos tomando en serio un proyecto esa es la primera señal que hay crisis venga lo que venga taulero no le cojáis manía de fuera o de dentro déjalo suturar y no busques ningún consuelo así Dios te liberará seguro para ello mantente y déjalo todo en sus manos ¿quién como el matrimonio cristiano tiene la posibilidad de fiarse de no buscar consuelos en la apertura? porque se te ha prometido que el Señor está a través de esa persona que el Señor sigue ahí vinculado a esa persona pero eso claro ¿qué necesitamos? Espíritu de fe es fiarnos saberlo adherirnos cuando he cantado a la mesa nos ponía el ejemplo de la tela de araña que todos dibujamos hasta lo han visto pero igual sí en los de nuestros cuadernos mientras estábamos en una conferencia esa maravilla de lo que es la tela de araña y decía él bueno ya sabéis cómo construye la araña en su tela desciende del hilo vertical desde ahí va comiendo sus tentáculos esa maravilla que lo vencina si tú quieres incórdia a la araña metes el dedado en una esquina y a ver si que tienes y ya está reconstruido incórdia es en otro lado la araña no sale en el momento pero al día siguiente ese trocilla está reconstruido cuando la tela se abandona por completo y la araña construye cuando cortas el hilo vertical el que sostiene todo el sentido de la fe la verticalidad cada matrimonio no se puede soportar tirando de un lado y de otro la vida pesa demasiado si cortamos el hilo vertical cuando los arrestos nos convertimos en funcionarios en líderes pues claro cuando se van las fuerzas cuando ya no hay arrestos para liderar hoy les decía yo a los hombres mayores que la concepción católica del catellozio es muy distinta a la del protestantismo en los pastores los pastores hablan de 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 liderazgo y en la iglesia hablamos de configuración con Jesús claro en su ministerio se configura con Jesús el que ha vivido solo como líder pues 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 llega un momento en que no hay manera de de tirar para arriba nos puede la desazón el pesimismo la crítica la amargura y en cambio el que está constituido desde arriba la configuración con Cristo pastor oye los momentos más segundos de la vida de Juan Pablo su enfermedad y vejez los momentos más estelares de la vida de Benedicto su retiro porque no es un líder está configurado con Cristo pastor la vejez de Pablo Francisco está siendo la bendición para la iglesia mucho más que el cardenalato o siendo arzobispo o jesuita o lo que fuera porque no estamos configurados desde el liderazgo y desde hacia abajo sino desde la actuación del Señor desde el sacramento bueno Jung ¿qué me dice del tema? voy a acabar tranquilos Jung es psiquiatra discípulo de Freud corrige a Freud claro el psicoanálisis es tremendamente bestial en su origen con la vida cristiana porque Freud la percepción que tenía de la vida cristiana era a través de patologías no no creyentes con con salud psíquica buena entonces claro el estudio que hace de la religión es desde las patologías desde la obsesión religiosa etcétera por eso Jung le corrige y Jung así ahorrándonos muchas muchas cosas el planteamiento es en la crisis es buenísimo dice en la primera parte de la vida hemos vivido en el consciente para la inteligencia para el trabajo para la autoafirmación para los proyectos para las cosas os está costando la vida y la salud en autoafirmaros en vuestro proyecto en vuestro trabajo en vuestro dinero en vuestra casa y a través de qué de la inteligencia del trabajo y demás claro y en la mitad de la vida es decir pues cuando efectivamente nos planteamos algunas cosas dice Jung ya sabemos que nos vamos a morir desde que nacemos ya lo sabemos pero solo a mitad de la vida uno se da cuenta que es verdad vamos a hablar porque pues aquí vamos a hablar a mitad de la vida va y resulta que dice pues que en viento y en nada ha gastado la vida no soy feliz porque el consciente ha reprimido al inconsciente y ha quedado en la sombra el inconsciente y que era el inconsciente porque era que me donaba para pensar que estoy aquí con la maca del psiquiatra pues el inconsciente ha quedado los sentimientos en vez de la inteligencia las relaciones que se ha trabajado en el trabajo el placer y las compensaciones en vez de la autoafirmación inconsciente pues he descuido a muchas personas porque han priorizado los proyectos y las cosas el ánima da ese nombre a todo lo que hemos reprimido a la sombra y el ánimos el consciente que nos ha machacado toda la primera parte de la vida entonces dice allá adelante la vida hay dos tendencias ¿nos damos cuenta de eso? y entonces la primera tendencia es afirmarse con más fuerza en el consciente así tengo menos salud me siento más débil estoy menos arropado pues más trabajo pues más lo voy a hacer pues más me voy a empeñar que antes lo hacía en dos horas y meteré ocho horas amargura viva y ahí viene la obstinación el endurecimiento la limitación y acaba de hacer con la ruina de la persona no conocéis a gente que se ha dado cuenta que hay que haber repasión pero que ya no puede y sigue en las mismas obligaciones los mismos compromisos los mismos trabajos el mismo ritmo solo el infarto nos puede liberar porque nos hemos efectivamente obstinado en lo que conocemos y nos da miedo el inconsciente el sentimiento las relaciones las personas las compensaciones y la otra reacción que hoy yo creo pero ante el problema es hacer lo contrario de lo que se ha hecho así he vivido para la inteligencia para el trabajo para la autoafirmación para los proyectos se acabó compensaciones relaciones nuevas personas sentimientos es el momento de los cambios de profesión separaciones mutaciones religiosas apostasías de todo tipo son los síntomas de este movimiento pendular hacia lo contrario a que refleja muy bien cosas que vemos a nuestro alrededor apostasía también en lo que nos liberamos va la fe los curas y la iglesia el marido la mujer y lo que haga falta lo contrario entonces dice John que esto es una bipolaridad en la segunda mitad de la vida se trata no de una conversión a lo contrario sino del mantenimiento de los valores antiguos a la vez que se reconocen sus contrarios cuando uno tiene un susto decía uno de cuarenta y tantos años que superó un cáncer claro yo como comprenderás después de aquello dice mi familia es muy distinta el tiempo que dedico a mi familia es muy diferente y el trabajo allí quedó pues bueno para el mantenimiento claro porque yo ya veo de otra manera claro este ha asumido lo que necesitaba asumir se trata de integrar lo que hemos reprimido y sacar del inconsciente lo que tenemos que incorporar y termina con unas afirmaciones sobre la muerte los hombres de hoy no se preparan en la primera mitad de su vida para lo que les espera en esta segunda etapa según yo la causa es que tenemos escuelas para jóvenes pero no para cuarentones donde les deberían enseñar a afrontar la segunda mitad de la vida desde antiguo las escuelas eran las religiones que preparaban a los hombres para el misterio de la segunda mitad de la vida nos enseñan la primera parte de la vida en la segunda parte no hay escuelas dice John la religión es la gran escuela para aprender la segunda parte de la vida la mitad de la vida es la ocasión para dejar el pequeño yo y abandonarse en Dios por eso dice el gran problema a mitad de la vida es una crisis religiosa es una crisis de sentido el hombre desde la mitad de su vida debe dedicarse con todas sus fuerzas espirituales a la tarea de ser sí mismo una tarea que no podemos realizar por nuestras propias fuerzas sino que solamente podemos alcanzar con Dios es decir al final la crisis es una gracia que nos conduce a la plenitud aunque eso tenga que pasar por la purificación por la muerte dice Samuel de la Cruz ah la crisis del sentido eso no es nada la noche del sentido lo malo es la noche del espíritu ¿cuál es la noche del espíritu? se tambalean el sentido de la existencia por ejemplo padres que no se reconocen en los hijos y en los nietos o curas que han estado viviendo 30, 40, 50 años en un pueblo y que cuando se van lo encuentran lo dejan infinitamente más secularizado y paganizado cuando llegaron en viento y en nada gastaban de vida es decir la crisis es la gran ocasión para los niños de par en par la trascendencia ¿cuál es la tentación en la crisis? ahorrarnos en los nombres es clarísimo yo vamos años de consultas con este tema no le dejo no le dejo no le dejo la única que lo único que entiendo es del sacerdocio entonces en un seminarista cuando llega un momento que aparece la crisis no hay manera de vivir bien la crisis más que entrenándose hasta el punto es decir la tentación de la crisis es ahorrarse y la tentación es bueno a ver yo no sé si esto yo tampoco voy a partirme los cuernos vamos a ver no quiere sufrir el chico o la chica que está viviendo no quiere sufrir ve los toros de la barrera ya no se entrega seminarista solo y me ha tocado aconsejar a muchos no 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 vive como un bestia el estudio la oración los amigos la dirección espiritual todo y si efectivamente uno ha puesto todo y sigue siendo un pringado con mil nostalgias deja el seminario pero por la puerta grande en la crisis el señor te ha dicho que este no es tu camino si lo haces sin emplearse a punto siempre se hubiera quedado con la duda cuando uno hace todo lo posible lo que sucede es adorarlo la tentación de la crisis es ahorrarse pero obviamente cuando los que pasan la crisis los curas mayores beneméritos no se ahorran siguen rezando siguen entregándose con menos fuerzas con menos ánimo con menos apoyo siguen incondicionalmente esos son santos esos evangelistas sin decir nada eso es una bendición para la iglesia por eso la crisis con ayuda adecuada dice algunas familias sucumben cuando los cónyuges se culpan mutuamente pero la experiencia muestra que con una ayuda adecuada y con la acción de reconciliación de la gracia un gran porcentaje de crisis matrimoniales se superan de manera satisfactoria saber perdonar y sentirse perdonados es una experiencia fundamental en la vida familiar el digno acto de la reconciliación que requiere el sostén de la gracia necesita la generosa colaboración de familiares y amigos y a veces incluso de ayuda externa y profesional claro habla del santamiento de la reconciliación y de la reconciliación como es una fuente de superación y de crisis el otro día hablábamos a Trote así que me vino así como muy transparente y con cierta gracia y me decía estamos muy molestos con la carta de cuaresma con la de la confesión y tal en treinta años no siempre hemos hecho obsesiones colectivas y nunca tal y digo pues yo no me gustaría estar en tu lugar porque tú en treinta años no te has confesado majo si no has confesado a otro te vas a confesar tú ¿tú con quién has contrastado tu vida moral? ¿con quién has contrastado tu vida pastoral? ¿con quién has contrastado tu vida iglesial? yo no me gustaría estar en tu lugar o sea cuando experimentas el sacramento de la penitencia y en la carta lo decía y lo estoy explicando estos días un poco más allá del ser pecado y efectivamente yo decía las comunidades sacerdotes que se han acostumbrado a esta forma inadecuada no justificada de la función colectiva dadle un voto de confianza a la iglesia universal dadle un voto de confianza a las comunidades que viven bien en el sacramento de la reconciliación la alegría que surge después de la confesión o sea yo este año estoy teniendo más pegas porque me da corte confesarme como un cura y mi confesor está en Famblore y tengo menos ocasiones y lo noto y lo noto que pues que ir dejando la confesión ir pues pues poniéndola un poco que no tienes la alegría que te brota del corazón cuando dices absolutamente perdonado por el Señor vamos que tenéis más posibilidades de superar la crisis y de vivir con frescura el matrimonio confesándoos vamos saca lo mejor de ti mismo saca lo mejor de ti misma es una fuerza liberadora tremenda y esto esto lo necesita la gente esto la gente está muy sola muy necesitada de contraste y eso es la gracia no es un desahogo eso es el encuentro con el Señor yo cuando me confieso me restreno mi sacerdocio porque yo ya sé porque se va jorobando manchando y gastando y cuando uno convocación matrimonial os confesáis restrenáis el sacramento del matrimonio y quitáis de por medio todas las talandajas que se os han colado y volvéis al origen por supuesto ¿qué aporta que hay que ser un plus de motivaciones para vivirlo con una fecundidad tremenda y esto lo necesita la iglesia y por eso claro que esto es contagioso si no nos dedicamos a hablar de la secularidad de nuestro tiempo y del papel de la familia y no sé qué pues sí, sí pero solo la experiencia de Dios dentro del matrimonio vinculado a la iglesia a los sacramentos y a la oración puede hacer milagros y puede efectivamente llevar a productud y la iglesia de la iglesia y la iglesia y la iglesia de la iglesia Gracias.